La última carta que te escribo, en ti más letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y que ir a amar, este fracaso solo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas con perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses yo ya no estaré aquí Y solo pregunto, y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así, en papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida mamá Esta es la última carta que te escribo En ti más letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida mamá Este fracaso se dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te amas, por siempre te amaré Te amaré Te amaré Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así, en papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Mi querida mamá Mi querida mamá Esa es la última carta que te escribo En ti más letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida mamá Mi querida mamá ¡Suscríbete al canal!